Vemos los condicionales. Los condicionales en programación son instrucción o grupo de instrucciones que se ejecutan o no en función del valor de la condición. Es decir, si es blanco o negro, si y no, o en el caso de ejemplo que vamos a ver, se detecta un objeto o no. Para este ejemplo usaremos los ejemplos abiertos del VEX Codego. Iremos a Archivo y haremos clic en Ejemplos abiertos. De todas las categorías que encontramos en la parte superior, haremos clic en Sentir y escogeremos la primera opción, Evitando obstáculos. Como podéis ver, en la secuencia tenemos una configuración de las velocidades del robot, un bucle por siempre y luego la condición Sí, si no. La condición está compuesta por si el sensor ocular encuentra un objeto, si se cumple, el robot parará de conducir, se moverá hacia atrás y luego hará un giro. Si no encuentra ningún objeto, el robot siempre irá hacia adelante.